¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, este episodio de gente va a durar solamente media hora, que es lo que tengo, media hora. Pero estoy pensando de que vamos a tener una escasez pronto, porque... Producción al 50%. Porque, a ver, supongo que al haber activado, sí, al haber activado probablemente, al haber activado el season, digamos, lo que hicimos fue, ¿o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no tengo mucho ingreso para hacer el campo 48 cuántas hectáreas son y no tengo ningún contrato aceptado esto sonará rara 4 hectáreas 0.8 hectáreas no me conviene con esto por dos mil ciento y tanto descontando esto mil y tanto No sé, no le veo, o sea, honestamente no le veo No lo veo muy bueno, la verdad Y estoy muy preocupado porque Esto no me va a dar Para mantenerme vivo Siendo bien honesto, no me va a dar No me va a dar, o sea, es una buena inversión No voy a decir que no lo es Pero yo debería haber puesto Invernadero Al comienzo Invernadero Porque Si vemos los paquetes, digamos Invernadero O sea, tenemos tiempo de sobra para ver qué es lo que te pido Por ahora No tenemos nada que hacer Pero Te pide agua Y esto vale en 10.000 Y probablemente las lechugas sean Generadores De electricidad Silos Contenadores 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 Contención de líquidos Abonos Cabo Petróleo Y vale 3.000 que puse, pero tampoco vale tanto. Son 3.000... Por ejemplo las abejas... O sea, lo que necesitarías es un camión cisterna. El problema es que igual la inversión está más allá de nuestra producción honestamente. Es que no... Va a ser rápido, 8.120... O sea, es que si no vendemos, pero... Vender gallinas... Yo creo que no está... No está en un presupuesto que valga la vergüenza. No creo. La lechuga vale 1.800. O sea, la lechuga es lo más... rentable. La miel vale 1.700. O sea... La lechuga es lo más suyo. La lechuga es lo más suyo. O sea... Yo creo que probablemente poner, por ejemplo, abejas... Poner, por ejemplo... Invernadero, por ejemplo... Comprarte... Un... Un tractor al comienzo para partir, digamos... No... Pero tener Invernadero sí o sí. O sea... Yo soy enano, yo creo. Bueno... Sigo pensando en eso, porque... Al lado del vehículo... Miren como... Miren el tamaño que soy. ¿Qué pasa hermano? Estoy agachado? No, es que no puedo estar agachado... Porque estoy intentando no agacharme, o sea... No, ese es mi tamaño, mamá. Soy enano... Bueno, hay que tomar la vida con... Con ganas, pero si no... Ehm... Y tú les dices que ninguno de estos contratos vale la pena. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. O sea... A ver, veamos cuánto vale el agua de agua. Sólo de trozos. A ver... Que transporte agua. Vale 9000. Esa tampoco es tan grande la inversión. Vale... Ahora, hay un sitio... Para sacar agua en algún lugar. Oye, ¿qué es esto? Estación de cal... Ferrocarril... 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 Planta de biogás... O sea... Ya conozco este lugar... Más o menos bien. No 100%, pero... No he revisado las tiendas ahora que tengo tiempo de agua. Porque el agua tiene que poder moverse de algún lado. No. No son uvas. Molino de grano. Y el tren valle. No. Yo creo que el agua se saca... ¿Saben qué? Del estanque nada más. Es lo que yo creo. O sea... O sea... O sea... Miren... Espero no ir para quebra... Honestamente... En este momento... Como dije... Estamos bien flacos de contratos... Y los contratos que hay... Eh... Son contratos muy largos... Por eso es que no los tomo... Porque... Primero por ganar 1000... Digamos... Claro... Estoy falto de dinero... Definitivamente... No voy a negarlo... Pero ya... Acabo de pagar hace un rato... Digamos... El... Pague un alquiler... Y pague los 4000... O sea... Puedo aguantar un... Un mes más... O dos veces más... Tranquilamente... No... No me voy a ir a la quebra... Porque no estoy alquilando nada... No entienden... Y tengo maquinaria que puedo vender... O sea... Una vez que lleguen los contratos... Digamos... De fertilización... Y de abono... Estamos al otro lado... Ah... Mira... Acá me agacho... Y acá es mi postura normal... Soy un enano... Que chistoso... Ah... Y puedo hacer esto... No me va a querer... Puedo volar... No, no puedo volar... Pero me estoy viendo desde arriba... Supongo... No, no estoy viendo... Ah... Y puedo mirar hacia abajo... Que tal... No había visto eso... La verdad... Hacer esto... Pero tampoco puedo hacer esto acá... Tengo esto que está listo aquí... Para poder llegar y hacerlo... Podríamos probarlo... La verdad... O sea... Este episodio no va a durar mucho... La verdad... Estoy cansado... Me quiero acostar... Entonces... Podríamos ver eso... Como para ver... Qué onda... En este momento... Y probablemente... Voy a agregar algo aquí... Algo a los controles... Yo creo... Porque... Frenar... Frenar... Digamos... Jugar... Girar objetos... Girar... Girar... los... Vejor... 님... Lecesivamente... Eles sonran unescalos... Ver As 가서 Ver... Dejaros... Todas las dos... Reto... His... Esas... Latestación... Me Oz... No tengo idea dónde está el juego. No sé, claro, todo lo mismo. No sé cuál será, o sea, lo puedo girar definitivamente, no digo que no, pero... Como estoy jugando con el volante, preferiría tenerlo en otro lado, pero bueno, no es tan... O sea, no sé, no es tan... Podríamos ver, digamos, si podemos plantar eso de ahí, tal vez cosecharlo. Podría perder plata también, no sé, nunca se sabe, la verdad. Pero si no lo intento, no saco nada. Es como que... No intentarlo es... No saberlo, no. No me acuerdo si las cales eran necesarias o no. La verdad. Porque tal vez no crezca mucho, pero... O sea... Aunque crezca un poco... O sea... Aunque crezca algo... Algún provecho lo voy a sacar, digamos. Si es que me dejan cerco. Si es que me dejan cerco. Todavía no lo voy a sacar. Todavía no lo voy avolucionar... Todavía no sé... Todavía no he vuestro... Todavía no he sabido... Todavía no lo voy a sacar, a una Osea esta maquina es super buena, voy a tomar 2 procesos de maquina, siembra y a la vez Ahora supongo que aquí no voy a gastar propiamente un poco de rango Pero lo intento y veo que me dice la tierra digamos O lo intento nomas No se cuanto tiempo se demora en crecer tampoco Pero lo vendería, osea honestamente lo vendería Tengo trigo suficiente y si me falta... Pero estas sembradoras te agarran mucho el proceso De arar, de labrar, de hacer todas esas cosas Creo que son muy importantes tenerlas Ahora no se en que estado va a estar la tierra tampoco Porque como dije no se, es algo que no se Pero como cambiaron la mecánica de como funciona Digamos, no cambiaron la mecánica de... De plantar digamos, pero cambiaron la mecánica de que Ahora ya no pierdes, digamos, a salirte de la tierra O no aras lugares que no puedes arar Antes arabas lo que sea y hasta el cemento Ya no sucede eso ya En este juego Antes sucedía, pero... Me acuerdo que hasta el pasto que estaba ahí lo haraban Cualquier cosa que fuera tierra era alable Hoy en día no es así Eso me encanta, osea, eso me parece... Genial Por ejemplo aquí no estoy gastando en nada Osea, nada Lo tengo prendido y todo el tema y aún así no estoy gastando en nada Pero me arriesgo y veo que pasa Y si no parte de nuevo, no me va a molestar la verdad No me va a demorar mucho la verdad No le puedo charcar, claro, no le puedo charcar Pero tampoco he visto... ¿Está sembrando? Pero tampoco he visto la calidad de la tierra, digamos, no sé La pared en el marco Adonado al 50% Adonado al 50% Adonado al 50% Propiedad tuya Tipo de producción Trigo Adonado al 50% Adonado al 50% cal no va a ser ahora soy más grande que el camión me había olvidado que había puesto la cámara diferente no va a ser la mejor producción porque no va a ser la mejor producción pero da lo mismo supongo que se demoran o sea si un día es si un día es un mes yo creo ¿no? o sea que se va a demorar un día si un día es un mes no creo que se demore más que eso ahora un día igual es largo si nos ponemos a pensar si un día es un mes puedo pensar de que puedo pensar digamos que tranquilamente en un día se cultiva esto pero no estoy 100% seguro así que tampoco puedo dar por dicho que no sabe decir que es así no se siente no puedo ahora en esto de aquí por ejemplo no voy a gastar nada porque aquí no esto ya está plantado así que da lo mismo antes no pasaba esto vuelvo a decir esto es algo que a mí me gusta mucho y tampoco voy a echar a perder digamos el cultivo o sea no pasa absolutamente nada claro yo tengo desactivado el daño pero no sé cómo será con daño pero bueno por lo menos cuando tienes desactivado el daño no pasa nada ahora igual debería pegar meterle un ojo a los contratos por ejemplo fertilización fertilización cosecha pero yo no tengo nada de eso entonces podría mandar al campo 6 o al campo 18 hasta acá campo 18 o sea al campo 18 ah pero es fertilización así que no si es fertilización claro tiene que volver pues planto esto gente y dejo arpizado hasta acá porque me quedé pegado y es súper tarde por ahí tengo dos contratos o sea algo es algo es algo es algo el tema es que tampoco tengo para cosecharlo no sé si me entiendo no tengo la plata para poder comprar digamos la maquinaria más que todo es la cosechadora ni la más barata ni la más barata diga así que supongo que aquí es que pueda cosechar voy a tener la plata para poder comprar así que no va a haber problema que me gusta que lo hayan cambiado hermano me gusta que esto se hace ahora antes dañabas lo que tenías cualquier cosa se transformaba es que no va a haber más atorado esta máquina es difícil que la utilicen otro lado porque nadie la acepta así que entre comillas es súper difícil que la utilicen otro lado ahora igual salía abonado 50% o sea eso quiere decir que esta máquina hace algo digo yo porque saldría abonado si yo no le he echado abono lo único que puedo pensar es si la máquina al hacerlo todo de una honestamente creo que algo tiene que hacer un cambio hace pero no estoy seguro pero salía eso yo no creo que nos vayamos a la quiebra pero sí creo que necesitamos la cosechadora si esta mierda si vamos a poder cultivar trigo digamos lo debería haber hecho hace rato igual no me quería arriesgar igual cuánto he gastado del trigo que tengo ahí o sea de las semillas de trigo he gastado poquísimo así que gente yo creo que lo dejo destacar el día de hoy la verdad porque estoy como dije cansado así que nada ya saben suscribanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y hay que terminar de arar esto, sabe, cultivar, no de cultivar, sino de, digamos de plantar esto voy a esperar que llegue este auto, digamos, como para empezar pero esto es abonado 50% cultivando, ¿no? ahora eso dice necesita cal todavía ahora en el mapa así que eso, nos vemos pronto, cuídense y